El cambio climático y la profecía del regreso de Jesús Cambios climáticos y catástrofes ecológicas ¿Hay algún factor que defina la proximidad del regreso de Jesús? El primer factor es que debe haber seres humanos para que Jesús venga a buscar. Si la tierra es completamente destruida, no habrá vida en ella, por lo que no tendrá sentido el regreso de Jesús para encontrar la tierra sin nadie. Por tanto, todo lo que genera destrucción global es signo de la profecía del retorno de Jesús. Podemos leer en Apocalipsis 11 18. Las naciones se enojaron, y ha llegado tu ira. Ha llegado el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, a los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, tanto grandes como a pequeños, y te destruir a los que destruyen la tierra. Podemos leer claramente que Dios viene a destruir a los que destruyen la tierra. No sería tan claro este versículo, para definir a los hombres que, por su codicia, destruyen la tierra y generan sufrimiento a diversas personas, especialmente países y personas pobres. Actualmente tenemos muertes por calor en los Estados Unidos y Canadá. También los incendios forestales en estas regiones, por el mismo efecto del calor. Y también tenemos inundaciones en Europa, cataclismos rápidos y devastadores. Demostrar signos que determinan los factores del cuenco contenidos en el Apocalipsis. El hombre destruye la tierra, y el versículo es claro, definiendo que Dios vendrá a destruir a aquellos que hagan tal cosa. Y de hecho, es necesario venir a la tierra, antes de que sea destruida por el hombre. Y los cataclismos globales debidos a la contaminación humana se están acelerando cada vez más. Y esto demuestra una gran señal del regreso de Cristo, antes de que la vida en la tierra se vuelva imposible. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaode.com, puede encontrar noticias y contenido detallado. Con sistema de investigación y organización de textos y videos.